Y hola que tal amigos, soy Youtube pues el día de los chicos chicos, lo que sería la review de una textura llamada Deathscape Texture Pack Y pues bueno chicos, por esta parte vamos a entrar al mapa de reviews de texturas Pues para que ustedes puedan ver todos los bloques y pues todo lo demás nos cambia esta grandiosa texture pack Así que por esta parte vamos a esperar a que nos cargue el mundo Bueno chicos, pues ya estamos dentro del mundo Así que por esta parte vamos a comenzar viendo pues los bloques de la disca Por esta parte lo que es la piedra, la pincelada, la piedra musgosa, por esta parte el granito, el granito encelado Por aquí los ladrillos normales y los elner, por esta parte lo que es la disca naranja Por esta parte las tierras, por aquí las maderas, por esta parte la madera procesada Por aquí las arcillas, por aquí los minerales, por esta parte pues las arenas, por aquí el cuarzo Por esta parte las losas de madera de piedra, por esta parte el cristal, el clouston Por aquí la cama, la mesa de craft, el cofre y el horno que pues se ven muy bien Por esta parte tenemos las calabazas, por aquí los árboles, por allá pues tenemos el sol Que también se ve muy bien, por esta parte pues tenemos las pinturas Por aquí las lanas, por aquí los cultivos, por aquí los rieles Por aquí eso de las pociones, por aquí eso de los mecanismos Y pues por esta parte vamos a encontrar pues las puertas de diferentes maderas Que con por la ver pues se ven muy muy bien Así que pues ahora vamos a entrar al neder y pues vamos a ver que tal se ve la textura Al momento de entrar a esta dimensión Así que por esta parte vamos a esperar a que nos cargue pues la dimensión Ahí vamos Y bueno chicos pues estamos dentro y lo que es esta piedra pues en serio que se ve muy bien Es como si fuese, como si fuese una piedra hecha de mosaicos o algo así Y pues la lava pues se ve, se sigue viendo igual Así que pues ahora nos salimos del neder y pues voy a mostrarles pues los ítems que tengo en el inventario Así que por esta parte, a ver vamos a esperar a que descargue esto A ver vamos, carga, perfecto Y bueno, vamos a ver por esta parte pues la espada de diamante Por aquí lo que es el pico o el pico que se ve muy bien Por esta parte el hacha, por aquí la pala Por esta parte las tijeras Por aquí tenemos el mechero Por aquí tenemos el arco que se ve muy muy bien Por esta parte pues tenemos el reloj Y por último la brújula Así que pues bueno, espero que les haya gustado Eso sería todo y nos vemos hasta la próxima Bye Bye